A tan solo unos meses de que den inicio a los Juegos Olímpicos, Londres se prepara para mostrar su lado tecnológico y lo hará por medio de botes de basura inteligentes. Estos contenedores cuentan con dos pantallas LCD en los costados, en la que se publica información del clima, tránsito, finanzas y las noticias más destacadas. Además, son una prueba de bombas. Se espera que instalen aproximadamente 100 de estos contenedores por todo Londres, antes de que inicien los Juegos Olímpicos. Los contenedores contarán con tecnología y acceso gratis a conexiones Wi-Fi, por lo que la siguiente fase es la de ofrecer una mayor conectividad a gran parte de la población a través de estas unidades. El proyecto nacido en Gran Bretaña se está expandiendo a varios países del mundo, como Nueva York, Tokio y los distritos financieros de Singapur. El Universal.